El Atlético de Madrileño mantiene la categoría con la victoria conseguida esta tarde frente al Castellón por 3 goles a 1. Los hombres de Piró han dispuesto de numerosísimas oportunidades para haber obtenido un marcador de escándalo. El Castellón ha sido hoy un bondadoso enemigo. Vemos las ocasiones del Atlético de Madrileño, esta de Muñoz que salva bajo los palos el defensa castellonense Botella. Sin embargo, en la única oportunidad en la que ha llegado la portería del conjunto madrileño, el Castellón se ha adelantado con este golazo del madridista Portuga. Era el minuto 17 de la primera mitad, un precioso tanto con la pierna izquierda que sorprende al guardameta del conjunto atlético Abel. Siete minutos más tarde va a empatar el filial rojiblanco en ese rechazo de González. El balón sobre Manolo y el remate del extremo Miguel al fondo de la portería Castellónense. Era el empate a uno, minuto 24 de la primera mitad. Con este resultado se llega al final de los primeros 45 minutos. Y vamos a ver el segundo gol del Atlético de Madrileño, está jugada el capitán Juanín. El rechace de nuevo del guardameta González y muy oportuno Muñoz envía el balón al fondo de la portería. Era el minuto 8 de la segunda parte cuando el Atlético de Madrileño se adelantaba en el marcador. Y el definitivo 3 a 1, en el minuto 31. Jugada de Antelo, muy bonita, y con la pierna izquierda bate a González. Un precioso tanto que vamos a ver repetido, que significaba el definitivo 3 a 1 favorable al Atlético de Madrileño. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida estamos de nuevo con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!